Observer, construyendo país. ¡Gol! ¡De Pablo! ¡De Pablo César Arando! ¡Señor gol! ¡Es el artillero! ¡Aquí está! ¡Aquí está el artillero de la Copa Bustal! ¡Chéve! ¡No me olvide que hace el primero sobre el minuto 31.40 de la parte inicial! ¡Arriba América 1 por 0! ¡Mundo América! ¡Universo América! ¡Otra vez por acá! ¡Welcome! ¡Bienvenidos! Miren, estamos en chip cuadrangulares. ¿Sí o qué? Volvemos a final. Queremos final. Y estamos con el entusiasmo, loco, acá. Campana Producciones, ¿saben? Que somos tóxicos, enamorados por América. Y estamos en la previa, la segunda fecha de los cuadrangulares. Este cuadrangular, ¡ve! Ese cuadrangular ve que tanto nos gusta, que ya lo sabemos y lo conocemos. Y la segunda fecha, después del empate en Chico, es con el deportivo independiente Medellín, que juega con la Bechita. Entonces, como nos quisimos juntar de buena energía, nos vinimos donde un tipazo, genio y figura, número 17, campeón. Este es un tóxico, es un loco para América. Nos abrió las puertas de su casa. Ni les digo detrás de cámaras quién está, porque como que son tóxicas alcahuetas. Porque sacaron maleta, camisetas, cuadrangular, capas, mejor dicho. ¿Lo presento? Claro que hay que presentarlo. Pablo César Arango. Manito, querido. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Listo, ¿qué más? Bien, bien. Pero empezó mal. Porque juega Medellín contra el pentacampeón. Ah, bueno, listo, pero... Ojo, por ahí, no, ¿qué qué? Me di contra el campeón, contra la Mechita, no, contra el pentacampeón. Además, el único, ¿no? Obvio. Además, el único. Acuérdese. Bien, llegamos a la casa de él. No, vamos para donde mi mamá. ¿Usted sabía que esto iba a pasar? No. No. A ver. Déjame darle resumo. Resumo. Llegaron a mi casa, preguntaron, ¿aquí tenés fotos? Una camisa. Le dije, no, todo eso está donde mi mamá. Y por allá un amigo que está detrás de cámara llegó y dijo, ¿vamos a ir para allá? Vamos. Pues vamos. Vamos, con usted sí. Vamos, estamos cerca. Como vivimos cerca. Vamos. Vos de lavar y planchar, ¿no? Eso sí. Vos de lavar y planchar. Sí, vamos, que estamos cerca. Y bueno, se lo tomó bien a pecho. Terminó dentro del clóser de mi mamá sacando todo, todo, todo. Ya se pueden imaginar. Estaban locos. Ya me querían sacar con las prendas. ¿Por qué tan americanos, ve? ¿Esta familia por qué tan americana? ¿El abuelo? Todos. ¿Quién heredó ese? Todos. Todos. Mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mis hijos, todos. Por parte de esa familia acá. ¿Algún caleño, algún millos, algún nacional? La familia de mi papá. Todos son caleños. Todos son caleños. Todos son caleños. ¿Y familia, mamá, todos americanos? Todos son americanos. Pacano. Y cuando jugabas fútbol y era todo el tema, ¿cómo se daban los clásicos ahí entonces? Pues la familia y papá, sí, empezaban a hacer el bullying, que no le íbamos a ganar. Y después terminamos felices nosotros. Bueno, listo. Estamos en Chico Arangulares. Un jugador de fútbol que fue campeón, que sabe cómo jugar esos temas. O no, un jugador, me han regañado varios, jugador no activo. En el partido que hicimos en Pradera, me decían, jugador no activo. ¿Cómo añora esos partidos importantes que los jugó, se acuesta y con la almohada dice, ay, yo me acuerdo, ¿cómo esas previas ya como jugador no activo? No, recuerdo que cuando estaba en el fútbol activo, hoy jueves ya empieza como esa ansiedad. Esa cosquillita. Esa cosquillita, que el jugador profesional que no lo sienta, no siente el fútbol. Listo, sencillo. Sencillo. El que no sienta eso, hasta jugando fútbol al barrio no siente el fútbol. Y entonces es mentira que no, que uno cero nervio. Bueno, que es sentirlo nervio y palpitar el partido, sentirlo, vivirlo. Y ya uno estar pensando, me acuerdo que yo era de los que pensaba que, ah, me toca estar lateral, ah, ese le encaro así, ese le hago el gol así y ya. Máquina del tiempo, cierre de los ojos, 5 segundos, 17 de diciembre del 2008. No, 16 de diciembre del 2008. Aterrizamos en Medellín, concentración, previa a lo que sea en esta segunda. Vamos a, vamos a montar a la gente en la película de ese bonito recuérdame, porque ganamos y fuimos campeones. Llegamos a Medellín, concentración, ¿qué hotel concentraron? Eh, concentramos, hay uno ahí en el poblado, no me acuerdo el nombre. Sí, pero lo primero que nos dijeron, no comer del pastel de chocolate que van ahí. ¿No recibir nada? No recibir de esa, no fuera que estuviera el médico ahí presente, no recibir porque te, venían su mañita que si uno comía, después uno estaba en el baño, toca usar el baño. ¿Recepción y cuarto? Recepción, cuarto y una. Y en esos niveles de concentración, Pablo César, ¿cómo fue? ¿Llegan al aeropuerto con un bus? ¿Usted era los que usaba audífonos? Audífonos, audífonos grandes. ¿Se bloquean totalmente? No, yo escuchar mi música y vivirla tranquilito. Vivirla, mirar a ver la gente, fuimos muy bien recibidos por la hinchada americana en Medellín. Llegamos al hotel, nos tomamos fotos con los hinchas americanos y de ahí para allá a ver televisión. ¿Con quién compartía habitación? Con Gerson. ¿Gerson Amor González? Insoportable ustedes, no me imagino. ¿Si dormían? Sí, obvio que sí. Tarde, pero dormíamos. ¿Y esa noche anterior, qué hacías con Amor? ¿Música, play? No, música, música pegados al teléfono. Ahí llevamos los portátiles pegados en eso, era el messenger de... Y éramos pegados a eso y hablar con la familia, hablar con la familia, ver televisión, reírnos, levantarnos al otro día normal y por 10 de la mañana, yo me levantaba a tipo 10 de la mañana que me levantaban. Faltan cinco minutos para cerrar el desayuno y yo llegué. ¿Si a Pablo César lo dejan dormir todo el día, le hace presa todo el día sin problema? Sí, sin problema, pero llegaba el profe Ramón y me decía faltan... y a veces llegué y me decía no, ya me empezó el movimiento físico y yo bajaba con el uniforme y Ramón Vázquez me tenía el cafecito con el pan. Yo llegué al cafecito con el pan, entonces... Le hicieron a mi desayuno, hacer el movimiento y ya. Listo. Y entonces a ustedes la noche anterior les dan las indicaciones. Bueno muchachos, a las 10 de la mañana, ¿desayuno? No dan indicaciones, pasaban una hoja... Una hojita. Donde ya estaba todo el horario establecido y uno llegaba y uno decía, uno se la prendía ahí en memoria y ya. ¿Cómo es ese día previo al partido? ¿Desayunan? ¿Suben al cuarto? El desayuno, se sube al cuarto, si el partido era en la noche, se hacía movimiento físico tipo 11 de la mañana, después otra vez a los cuartos uno se bañaba, se bajaba al almuerzo y ahí era el descanso. ¿Recuerda que almorzaron? Obvio. ¿Quién no va a recordar qué se va a almorzar si eso es de todas las concentraciones de toda la vida? ¿Qué es? Pasta, pollo, arroz, ensalada y sopa. Listo, sencillo. No sale de ahí. No sale de ahí. ¿Algún postrecito, algo que usted le desea? Ah, sí, el heladito. El heladito. El heladito, el que quería pedir su cafecito lo pedía y ya después esperaba la merienda tipo 4 o 5 de la tarde. Y por lo menos yo era de los que 4 o 5 de la tarde para que no me diera hambre y como buen caleño y como buen arango. Mi buen pocillo de café con mi buen pez de pan grande. Ay, que un pan cacho chiquitico no. ¿Y el profe Ramón no mantenía encima suyo? No. ¿No había líos con eso? No, no había líos con eso. ¿Quién se arrimaba en los muchachos? Llega el bus a las 6. A las 6 y media salimos. ¿Quién daba esa indicación? No, eso ya estaba establecido. Establecido. ¿En el bus tranquilo para el atanasio? Todo el mundo tranquilo. Yo trata de ser siempre el último. ¿En subirse o en el último puesto? De subirme. Siempre tratar de ser el último en subirme y bajarme. Era como esa pequeña cábala y después ya con el profe Ramón, más marca, pues, tío. Bien cabalero, pues. Bueno, yo guayo, eso es su cabalero. ¿Y en el bus? ¿Algunos puestos fijos que recordaste? Sí, ya eran puestos. ¿Dónde se hacía? En el tercer puesto. Detrás de Umaña. Detrás de... ¿Usted siempre ha estado detrás de Umaña? Detrás del profe Umaña y viéndole la cara a Umaña. ¿Y aguantándose Umaña? Aguantándome Umaña y molestándolo, ¿no? Ah, sí, profe Umaña, cambia la cara. Hace ese pulpasito con los dedos que le gustaba hacer bailar los dedos, así. Hacele reíte, reíte, que vamos felices, que vamos a ganar, le decía yo. Y no. Y así era. Y por pereza se reía. No, sí se reía. Yo lo molestaba tanto que él se reía porque era... O sea, era lo que yo sentía y era mi modo de ser. O siempre ha sido mi modo de ser. En ese 2007, 2008, ¿fue mimado usted Umaña? ¿Sintió que usted era mimado? ¿Le sintió que le gustaba tu fútbol? ¿Que eras titular indiscutible? ¿Que te daba la confianza? ¿Te cuidaba? Sí, me cuidaba, pero aparte yo le trabajaba. Ok. Yo le trabajaba mucho, le trabajaba en lo que él quería. En mi cabeza siempre era hacerlo, siempre era cumplirle. Y en el partido, en mi cabeza, era siempre hacer uno o dos goles. Uno o dos goles que América ganara y... ¿Es Umaña uno de sus papás futbolísticos? Sí. ¿Es uno de sus mentores? Uno de mis mentores. Aprendí mucho. Bueno. Le sigo aprendiendo mucho ahora que soy... Soy en el mundo del técnico. De la formación y todo el tema listo. ¡Máquina del tiempo! Máquina del tiempo, máquina del tiempo. Eso, máquina del tiempo. Pero me estás haciendo hacer como armero. Camerino. En el Atanasio. Estaba cambiándose, ponía las medias. Ya estaba la nómina titular. No. No. Bueno, ¿cómo fue? Estamos en máquina del tiempo. Camerino. Paulo César Arango con su audífono, la música, la salsa. Y... Ramón me decía, faltan cinco minutos para empezar el calentamiento. Pero para levantarse, para el partido, para todo. Faltan cinco. La otra cabala, ¿no? Faltan cinco para empezar el calentamiento. Llegaba el negro, se quitaba la... Apenas yo me... Cuando me decía, faltan cinco, me quitaba el uniforme de presentación. Toalla. Para el hombro. Las chanclas. Y para el baño. Me... Apenas me bañaba, ¿no? Llegaba, me bañaba, era en el estadio. Me bañaba. Contra la paciencia al negro, su mente. Hacía mi oración, la oración que me enseñó mi madre, el Salmo 91. Ajá. Salía, salía, me ponía mis medias. No, me... Ya, mentalizado en el partido totalmente. Mentalizado de todo. Ya. La mente... Ya, en todo. En pelota, en el rival, en el lateral, en el volante del rival. No, ya no me preocupaba, ya del otro equipo... Desaparece. Desaparece. Ya era América. Lo que tenía que hacer América como equipo, y lo que tenía que hacer Pueblo César Arango como jugado. En el camerino aquella noche, ¿quién era el capitán de ese equipo? Carlos Valdés. Era Carlos Valdés. Parcel, cuéntemela. Ahí repito a la gente. No hubo, hombre. Conversación hubo... Sí, obvio. Antes de saltar al gramado, el atalazo. No, antes de saltar al gramado, siempre el profe Humaña daba como una pequeña charla. Y la anécdota era que nunca... Uno ya se sentía titular, pero el profe daba la alineación, era en el camerino diciendo, vengan acá los cuatro defensas, tal, tal, tal. No jodas. Y le daba una pequeña charla, vengan acá los volantes, tal, tal, tal. Y vengan acá los dos delanteros, tal, tal. Ahí es donde se da cuenta. Siempre era por líneas que hablaba. Les daba una pequeña charla. Y a nosotros, pues los volantes nos decían, mucho cuidado. Este se mueve así. Omar Pérez se les hace atrás. Y les recibe adelante. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Otra, otra, otra. ¿Qué te decías? No, ya nos decía eso y... Ojo, con el lateral. Pasa así, hace en el 2-1. Y ahí nos damos cuenta que salía el equipo titular. Y bueno, y ahí todo el mundo ya mentalizado en el túnel. Bueno, vamos a ganar. Y jue... Porque eso... Eso... Ahora no... Ya no se puede decir ni eso, ¿no? Pero no tener... No tener camerino... ¿Qué hoy jue... Hay que meterle pata, puño y codo y... Todo. Y si hay que morderlo, hay que morder y que... Somos privados. Sí, me entiendes. Se vivía el fútbol de otra manera. Bueno, desde el desarrollo del partido perdimos 1-0. Perdimos 1-0 en Medellín. Ganábamos 1-0. Gol de Vitor Cortés. Con gol del Kuru Cortés. Con gol del Kuru Cortés. Nos venimos triunfadores de Medellín. Que ese pase de Armero, que Armero me hizo el pase a mí. Pero el Kuru iba entrando y... Ese pequeño hambriado del gol, eso... Entró y la metió. Ese equipo estaba muy aceitadito, ¿no? Llegó muy aceitado esa final. Sí. Llegó muy aceitado esa final. Aceitado ya mucho con la experiencia que hemos adquirido en la final de... Del 2-3-0. Ajá. Y mucha confianza. Con mucha más confianza. Mucho respaldo de ustedes como jugadores hacia el cuerpo técnico. Sí. O sea, eran como dos papás y se mentalizaban en el tema. Exactamente. Era difícil patar esa final. Sí, era muy difícil. Bueno. O sea, ya nosotros estábamos tan mentalizados que te cuento algo. A ver. En la semifinal, en la semifinal, en los cuadrangulares, fue con el partido contra Envigado. Sí. Y jugábamos en Envigado. En Aguacero. Ah, ese día cayó un Aguacero. Y por bochinches del gremio periodístico. Normal. O chinchoso. Baulo Arango iba de titular y le metí... Y bueno, se jugó tanto a Arango de suplente en Envigado. Yo así. En el banco así, ¿no? Con la cara de Humaña. Ese día me convertí en Humaña 2. Convertido en Humaña. Así. Como bloqueado puto, como se dice. Cuando Humaña me dice calentar, íbamos cero cero. No, sin hablarle nada a nadie, yo caliento. Si es mal geniado, de verdad. Yo caliento no. Si es mal geniado, si es mal geniado, el muchacho, ya está. Y yo llego y caliento. Me dice, entra, entro, hago el pasegol a Víctor Cortés. Para el 1-0, después del gol de John Valencia, ganábamos 2-0. Entro al camerino con el desahogo, ¿no? Esos mundos, ay, Arango. Todo el mundo viene a buscar a Arango. Lo primero que hizo. Cerró puertas. Cerré puertas y ningún periodista de Cali entra. Y usaría capo en el camerino. Sí. No me sentía capo. Pero era capo. No me sentía capo, pero... ¿Le hacían caso? Pero no. Todos nos hacíamos caso porque era mucha la misera, mucho... Era mucho lo que sentíamos. O sea. Lo mismo que le... Si a Adrián Ramos le pasaba algo, le pasaba lo mismo a todo el grupo. No era que, ah, solamente hay que pesar con Adrián, no. Era todo el grupo. Bueno, ganamos 1-0. Regresamos al hotel. ¿Cómo se maneja esa ansiedad? De saber que es difícil perder esa final. De que se gane el primer partido. Y de volver al Pascual. ¿Cómo esa noche es más complicada que la previa al partido? ¿O ya...? No, mira que... Trabajo cumplido, papita para el loro. Te digo, es que era tanta la confianza... Que si no, si puedes mirar hasta las notas de... Con los periodistas, cuando llegamos al aeropuerto de Cali, después de Medellín, yo doy una nota y digo, ya somos campeones. ¿Cuántos tiempos fueron agresivos? Porque sabíamos que no podíamos regalar más tiempo. El profe por ahí nos habló en el entretiempo y, bueno, nos dijo que nos acordáramos de la final pasada, donde por ahí regalamos 45, un partido completo en la ciudad de Cali. Y, bueno, nos acordamos de eso. Lo dije así, lo sentía, lo sentía. En el hotel, yo tenía todo en el hotel, la ropa de la semana de esos días de presentación. Empaco todo, 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 todo lo empaco. Lo mando para mi casa y le digo, guarden la casa, que yo nada más me voy a quedar con este bolsito que lleva un desodorante, una loción, el cepillo de dientes, la crema de dientes y ya. Y la billetera. Ay, el cargador del celular. Dice, chao. La compi... Porque salía, sabía que salía el desayuno a celebrar. A ser campeón. A ser campeón. 17 de diciembre del 2008, perdimos, ganamos en el Atanasio Girardot con gol del Curu Cortés, pase del señor. La final de ira. No, de Armero, de Armero. Pase suyo, Armero y Armero. De Armero, Armero salió por el costado, la tiró y... Y sáquela. Estamos en previa con angulares. Jugamos contra el Dean, pero hace un montón de tiempo le ganamos al Dean. Ya ganamos en Medellín. Ya les comentamos cómo fue en el Pascual. Ya venimos. Bueno, estamos recordando. Máquina del tiempo, máquina del tiempo. Máquina del tiempo. 21 de diciembre del 2008. ¿Dónde concentramos? Ahí en Versalles, ¿no? Sí, ahí en Versalles. No es del Versalles. Habitación con Gerson Amour. Gerson Amour, que estaba en muletas. Estaba en muletas. Así todo concentró. Él sí era capo ya. Sí era capo de caballo. Ese caballo de los caballos, él sabe. Caballo de caballo, ¿no? Sí. Con todo. Porque lo quería todo mundo por jugador saso. Listo. Y esa noche, entonces, ¿cómo fue? ¿En qué habitación de pronto? 505, 809. No, la habitación no me acuerdo, pero el caballero de Ramón siempre me metía en las mismas. En las mismas. En las mismas siempre. ¿Otras parejas de Gita Cordés? Iván Vélez. Iván Vélez creo que con el Torombolo, con John Valencia. Torombolo. ¿Qué dice? Siempre lo decimos así, siempre con John Valencia. ¿Alguna otra pareja? Eh... Adriancho en ese tiempo. Adriancho creo que con Víctor Corteo o Otálvaro. Con Otálvaro, bueno. El corazón ahí, ¿cómo están las cosquillas? Tranquilo. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Todo tranqui. Todo tranqui, confiados, confiados, porque no, como te dije ahora, confiamos totalmente ya en lo que sentía el grupo de ser campeón. Eso sí, en el movimiento físico, que ese, en el movimiento físico antes de, en el hotel, agarramos a, al hombre sin, sin, al hombre sin, con capucha, a Jaros Diáfara, le decimos al hombre con capucha por, por eso. Te quiero mucho, mi negrito. Eso es algo serio. No, sí, él ya tiene la gorra incorporada. ¿Cómo le han sido en el camerino? ¿Cómo le ha sido el camerino? No, eso era una, eso era, eso era, eso era una risa, eso es lo que en el camerino, eso era armero con, 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 con el panameño y uno, vamos a ver quién es más inteligente, cuánto, uno por uno, y empezaban, chucha su madre, chucha su madre, no pregunte, ay, eso era así, eso era una risa. ¿Y el curu con su Biblia? ¿Y el curu con su Biblia y todo el tema? No, el curu con la Biblia y... No me metía a nadie con eso, ¿no? No, no, él siempre orando y recibiendo los bombones. ¡Recibiendo los bombones! ¡Uy, no, no, no! Si el almuerzo siempre era el mismo, ¿qué se desayuna al día de una final? No. Frutica, picada, café, quesitos. Fruta, el que quería un queso, el que quería sus cereales, yo con yogur o con leche, sus huevitos. El negro siempre... Light, suave. Si me levantaba y bajaba, me hacía fritar mi huevito. Café con pan. Café con pan, eso, ya. No más. Démele café con pan y estamos bien. Estamos bien. La ida al estadio, la gente, a ver, Cali en final es una ciudad que realmente se acudota y se revoluciona. Motos, carros, marxianos, copiterianos, reptilianos. Te digo, fue algo hermoso. Algo hermoso. Hermoso. Cuéntelo, por favor. Fue hermoso ver desde la salida del hotel. Sí, la... Fila roja, fila roja, túnel humano, todo el mundo rojo y güemadri, somos campeones y campeones. Y uno mirando así, yo con la música así yendo así, pero uff, el sentimiento... Un montón de gente. Único. Y otra anécdota. A ver. Que nosotros con el mar de gente... Y nosotros... Llegó un momento en el bus, nos paramos hoy y vamos a celebrar así cuando hagamos el... Planeando celebración. Ahí, 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 en el... Siempre planeamos era en el bus. Ahí en el pasillo. Ahí en el pasillo del bus, sonaba un disco y... Ahí en ese bus y empezamos y que... Ey, ey. Y uno se para bailar y... Y Ármero se para bailar y... Vamos a celebrar así. Y ahora han dicho, no, vamos a celebrar así, que con cumbia, que eso... Y sacamos la celebración. En ese tema, el director de orquesta sí era Pablo... Pablo Herrero. No, eran todos. Eran todos. Todos, 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 no, no... No había solo un director. Hubo un gol en Cúcuta... Que Adrián Cho llegó y... Y él se encontró un sombrero, un sombrero volteado y... Acá vamos a celebrar bailando cumbia y ya... Ah, bueno, ahí y pum, y bailamos cumbia. Eso era así, ahí, ahí, momentáneo. El camerino ese 21 de diciembre del 2008. Normal. ¿Qué es normal? América, los jugadores, los que pertenecían... Ok. ¿Colaboradores? Colaboradores, Humaña muy tranquilo y... Y sacando los que no... Los que querían montar en el barco cuando... De verdad, después de lo que habíamos sufrido... ¿Quién se encargó de blindarlos a ustedes? De blindarnos. En el camerino de pelear afuera y nosotros seguíamos dándole el mismo manejo al camerino. Pero tranqui, me decís, todo mesuradísimo. Sí, tranquilos, tranquilos. O sea, haciendo lo que hacíamos siempre. El que iba a bailar, el que iba a escuchar su música, el que jugaba bolipié. Arango, faltan cinco minutos para empezar el calentamiento. Ay, la ducha. Ok. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. No se cambió absolutamente nada. Nada, nada, nada. Aquel viejo túnel del Pascual. Bueno, aquel viejo túnel. Ahí había escaleras. Aquel viejo escalera que uno salía... Esa noche fue una salida. Se quemó pólvora, se tiró papel, se tiraron rollos, hubo carnaval, hubo muñecos, hubo festín. El jugador, ¿cómo asimila ese momento? Y añórelo, piénselo y cuéntelo, por favor. Mira que ya uno cuando va mentalizado en jugar, cuando uno va mentalizado en jugar, uno ya se olvida de muchas cosas. De muchas cosas que pasan externas. No como ahora, como lo quieren ver ahora que de pronto uno puede escuchar que... Pero no como ahora lo quieren ver que... Que sí, que el racismo que hay ahora, que cuando ven que dicen que macaco, que... Pero uno cuando está mentalizado en la cancha, en la cancha. En la cancha. No. O sea que ese festín, esa pólvora, en verdad usted llega... Le pone una miradita. Sí, una miradita. Uno mira donde está su familia, a ver si uno ve cansadera del papá, la mamá, la esposa, los hijos. La miradita ahí. Y así, como se han visto que uno... Pero uno siente más lo de la gente es cuando uno está en el himno. Usted, que uno está ahí parado y que yo sé... La panorámica ahí ya de toda la mano. Y que entonces usted empieza a analizar y usted empieza como que reo así. Y la otra, ¿no? La que sí era que Umaña nos regañaba, que era... Que pasaba la cámara. Me acuerdo tanto que nosotros llegamos y decíamos, La mamá, Futbolmanía RCN, decíamos, Umaña decía, Sí, cuando pasan que Futbolmanía RCN y eso que llegan y quieren hacer así, que saludan a Salamosa y que yo no sé qué, que eso, que el otro... Que no, porque los multos. Entonces, usted puede ver que todo el mundo llegaba y... Bueno, venía a la cámara y todo el mundo... Uno estaba aquí, ¿no? Y venía a la cámara y todo el mundo llegaba. ¿Cuánto era la multa? Cuando a la Umaña la hubo locura, un millón, dos millones, tres millones. ¿Y al pote? Al pote, imagínense, un millón que por hacer así la cámara y no pagaban. ¿Por qué más multa a Umaña? La llegada tarde. Llegada tarde al peso. ¿Al peso? ¿Cuánto, recuerda? 500. ¡Oh, por costoso! Por 7.50 cerraba peso. 7.51 Ramón salía de ahí. Se llegaba tarde. A la otra día 500 mil pesos. ¿Qué se hace con esos dineros? Se hacían... Se reunía, se hacían asados, si se necesita algo para el grupo. Oh. Solidarios. Para solidaridad. Bueno, el partido, mano, ahí no había cómo perder. En el Pascual sí empezamos perdiendo. Sí, obvio. Ah, bueno, los dos minutos nos la clavaron. Nos la clavaron. Se sintió un silencio del estadio único. Oh, caímos, caímos. Y el mierda de tu. No, caímos, caímos. Sí, obvio. Todo, todo. Y yo fui uno de los que yo los volteé a ver a todos y les dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? La madre ahí, güepu. Aquí no. Hagámosle que... Vamos para adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué nos ha pasado? Vamos para adelante. Y... Bien. Partidazo. Partidazo. Partidazo siguiente, me sale la jugada con Iván Vélez, salimos por la derecha, el pase de Adriancho y bueno, gracias a Dios. Se fue el empate. Fue el empate de Adriancho y como se dice... Fue un error. Sí, sí. Y el error fue... Oiga. Uno a uno. Uno a uno y ahí para allá. Se montaron los negros encima. Jugaba muy bien ese equipo, ¿no? Sí, obvio. Jugaba muy bien ese equipo. Omeji jugaba muy bien, pero... No había como. Nosotros estamos tranquilos. Llega un momento que dijimos, vamos a hacerla de nosotros. Estamos de locales, pero vamos a hacerla de nosotros. Ellos quieren coger el balón. Ellos tienen la necesidad, dejémonos que cojan el balón, tienen que venirse y vamos a la nota. Que era la especialidad de la casa, ¿no? El contragolpe. No especialidad. Pero era un contragolpe bien hechecito, con buen fútbol, balón largo y hágalo. No es especialidad, sino que lo quisieron ver así. A nosotros nos gusta jugar al fútbol. El toque. El toque. Pero también sabíamos que teníamos esa virtud de salir rápido. Y ser efectivos. Y ser efectivos. Entonces, gracias a Dios. El 2-1. ¿Cómo lo recuerda? No, una jugada... Ya empezamos el toque. Al toque. Hicimos una pared con Iván Vélez. Sí. Y Iván Vélez hizo la que yo le hacía a él. Aguantó el balón. Él aguantó el balón. Y yo le paso. Él me la da. Y yo lo aguanto. Porque él sabe. Yo espero que él no me pasara por la espalda. Pero yo lo aguanto porque no vi como... Ya los del Medellín estaban esperando que yo pateara al arco. Y no me dieran el espacio. Y llego yo y... Y lo aguanto y lo aguanto. Y a Mago acabo a patear. Y se lo ha hecho el rey de Iván Vélez. Y Iván Vélez se irá al centro y... ¿Autogol? Autogol. De Jamel Ramos. Ajá. De Jamel Ramos. Ahí creo que acabó el primer tiempo. ¿Eso fue en el primer tiempo? No. Ya en el segundo. Empezando el segundo tiempo. Ya en el segundo tiempo. Minuto. Ajá. Minuto. Minuto vea. Minuto 17 del segundo tiempo. Y ya empezó la fiesta. Y ya empezó la fiesta. Ahí ya todavía sigue nublado el jugador. ¿Ah? Ahí todavía ya ganando 2-1. Todavía sigue nublado el jugador de lo que sea. Sí. Porque la gente ya sigue nublado el jugador de lo que sea. Ya está montado en el título, loco. No, no. Ya. Nosotros. No se afloja. Nosotros concentrados en nosotros. Y ya cuando el 3-1 de Jaime Córdoba. Y ya cuando en la jugada que empezó Omar Pérez a pelear y todo eso. Y yo miro a Oscar Julián. Y le digo, le hago así como que. Sí, viejo, no me complique. Ya, ya acabó esto. Yo ya, vea, yo. Me disculpa, ¿no? Sí, por favor. Yo ya tenía esa colgada, ¿no? Así. Y tú eres muy agrandado. Desde el 2-1 ya tenía esa silla. A ver. Ah, campeones. A ver. Bueno. Señores, damas, caballeros americanos del mundo del universo. The champion 2008. Aquí va. Contra el medallo. La sensación de, bueno, ustedes llegan, la tarima. ¿Fue el último en recibir, no? Porque es el capitán. ¿En qué momento recuerda o cómo fueron saliendo a la medalla? Bueno, recuerdo que los primeros eran los que casi no jugaron. Claro. Suele pasar, sí. Ajá. Y son los que aparecen ahí en la foto, mucho en la foto. Muchos de los que jugamos el partido casi no aparecemos. Porque estamos pensando, no pensamos tanto en la foto, sino en el partido. Y ahí aparezco con una camisa de estas de Urbanzum. Sí, sí. Ahí aparezco con una camisa de esas. Ahí celebrando con la mano arriba. Y bueno, ya de ahí para allá la Vuelta Olímpica. Buenas épocas. La Vuelta Olímpica. Y la gente ahí fue donde ya yo sentí la gente que venía a abrazarme y el cariño de lo que sentían. De lo que sentían porque cuando empezó ese segundo semestre empezaron puteándome, ¿no? Sí, claro. Empezaron puteándome y lo bonito es que de la reversa que uno puede dar demostrando lo que uno es. ¿Cuánto? A ver, la fiesta. A la celebración interna. Cuéntame un poquito algo que pueda contar de Apip Pulvinando el Camerino. Ya con la satisfacción cumplida. Algún acabal, alguna cosa postítulo. Bajamos al Camerino. Aparecieron una champaña, unas botellas de whisky. Nadie tomó eso porque eso en la tribuna ya mandaban. Era puro aguardiente blanco. Pocos, pocos se bañaron. Le digo la verdad, pocos se bañaron. Pocos. Así como terminamos en el partido pantaloneta. Ustedes habían despachado para la casa. La camisa. Ahí estaba la ropa de presentación. Pero pues, me puse la camisa. Guardé la camisa, el título. La guardé en el bolso. Es así. Y me puse la camisa de presentación. ¿Y qué para el bus? Ah, que dieron que para donde nos íbamos a dar la vuelta a la ciudad. Y cuando no, que el carro de bomberos no. Es la fácil. El primero. Para el techo del coche de bala. Vamos para arriba. Aquel coche de bala, ¿no? Sí, aquel coche de bala. Legendario coche de bala. El de Jairito, el de Jairito. Ahí no había vuelta. Me imagino que usted fue el de los primeros en subirse al techo. Fue el de la idea. Más o menos. Más o menos. People. Recordar buenos momentos es algo agradable, ¿no? Sí. Es rico, ¿cierto? Lo mejor. Gracias por el título. Venga, permítame. Coloremos al parcero. Permítame rememorar este momento. No, no, póngalo usted. Póngalo, póngalo, póngalo. Venga, sisú. Haga lo que sea. El poder, el poder. Muchachos, Mundo América, gracias. Bacano. La idea es, con esta nota impregnada en Mundo América, la buena energía que necesitamos para este domingo. Tenemos un partido fundamental, ¿no? Sí, fundamental. Estamos vivos. ¿Usted cómo ve hasta América? No, América juega muy bien al fútbol. Tiene los jugadores con experiencia, jóvenes ya con experiencia de título. Y jóvenes que, bueno, que yo todavía tengo la fortuna de haber entrenado con ellos cuando Gerson lo entrenaba en las inferiores. Y tener la oportunidad, por mensaje, de seguir diciéndoles, dándoles consejos, decirles, estén tranquilos, sigan trabajando como cuando salen las inferiores. Ajá. Sigan sosteniéndose, no crean que porque ahora, porque ya llegaron, ya, no, sino que ahora viene lo más difícil que es sostenerse. Muchos, muchos, muchos consejos de esos a los jóvenes, a Ratón Quiñones, a Andrade, y a otros jóvenes que también, a Carvajal. Bueno, ese Carvajal, ¿no? Sí. Creo que le toca la oportunidad, Somi. Creo que está acompañando por mí. Dios permita, Dios permita, porque ha trabajado duro y no se le había dado y, bueno, esperemos de que pueda hacer el demostrar lo que es. Buena energía para el domingo. Buena energía. Estamos en Chipco Angulares. Mire, con un campeón. Y le ganamos a quién? Al rival de este domingo. Y este domingo también hay que atender al medallo, en la buena y todo. Sigo que en la buena y todo. Sí, como somos rojitos. Buena onda. Estamos en familia. En familia, todo, pero pues. Baila. Miren a la casa de casa. Cuando toca, toca, como dice el disco. Y como dijo Jairo, es que voy a ir al rojo. Muchachos, Pablo César Arango, Genio y Figura, campeón con América 2008. Nos vemos en Zomigón del Pascual. América medallo. Adiós, América. Gracias. 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 Gracias.